Las que hacemos a la localidad a través del programa de fortalecimiento institucional vamos a entregar un aporte que nos estaba requiriendo la cooperadora y la directora y por otro lado venir a ver la obra concluida que también fue un pedido que la directora, la cooperadora, el cuerpo docente requería que son todos estos sanitarios que ahora vamos a ver y que bueno, fue una gestión que nosotros hacemos en el marco del acuerdo que tenemos con el Ministerio de Economía nosotros como representantes territoriales llevamos a veces las necesidades de edificios públicos provinciales, ya sean escuelas, hospitales, juzgados, comisarías, en fin centros cívicos que requieren una acción inmediata a veces el Ministerio en este caso de Educación no tiene los fondos inmediatos no tiene para mandarlo entonces, ¿qué hacemos? nosotros hacemos una presentación ante el Ministerio de Economía lo firma la directora, lo firma el presidente de la cooperadora lo elevamos, se arma un expediente y va a una oficina de promulgo esa oficina de promulgo muchas veces es la que le comunica al Ministerio de Educación que bueno, hay una necesidad si están de acuerdo, prueba el Ministerio de Educación se gira la plata y sale a través de un fondo esto es lo que se ha hecho y bueno, hemos tenido como respuesta algo que necesitaba la escuela, esta escuela que tiene muchos años que tiene muchos niños, que aparte está la escuela técnica acá también y bueno, en esto quiero destacar el compromiso que tiene tanto el Ministerio de Economía como el gobernador de la provincia porque esto se hace de acuerdo a un respeto que tiene el gobernador Lichy con nosotros así que en este momento, que la obra está hecha es justamente destacar esta actitud del gobernador y del Ministro de Economía que tiene el gobernador Lichy con 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 el gobern